Es el encargado que con recursos pequeños podamos hacer algo grande. A mí desde muy pequeño siempre me ha gustado la política. No, estás en todo, sos omnipresente en toda parte. Bueno, pleno 2024, todo se compra, todo se vende, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero, un mundo súper conectado, hiper globalizado, pues tiene uno mucho sentido estudiar economía y negocios internacionales. Y hoy en este capítulo estoy con Luis Daniel que nos va a hablar un poquito de qué es eso de estudiar economía y negocio internacionales de Luis Daniel. Empecemos por el principio. Contame para mí que no tengo ni idea y para toda la gente que no sabe qué hace un economista y negociador internacional. Es el encargado que con recursos pequeños podamos hacer algo grande. El encargado de coger una empresa que está aquí distribuyendo en Colombia, en el Valle del Cauca y volverá a global. Combinamos analítica con estrategia. Eso es economista y negociador internacional. Y además a esa combinación métele otra cosa porque no solamente estás estudiando economía y negocio internacionales, sino que la estás haciendo doble con derecho. Si yo estoy haciendo una carrera y al niño le apasiona otra carrera y la universidad en la que está le da la oportunidad de que puede hacer las dos carreras. Claro que sí. Eso es lo chévere de estudiar en la universidad, que te damos la posibilidad de la doble titulación muy fácil. Todo es un mundo de oportunidades. Decime si te has imaginado en alguna parte particular. Donde me veo, a mí desde muy pequeño siempre me ha gustado la política. Contribuir, no solo al departamento, porque aquí la carrera crea líderes globales. Entonces uno ya cuando entra en querer aportar a Colombia, uno termina pensando en aportarle al mundo. Bueno, no solamente estás estudiando dos carreras, sino que además sos parte del Consejo Estudiantil. ¿Qué hace el Consejo Estudiantil? Bueno, el Consejo Estudiantil es el máximo órgano de representación estudiantil en la universidad. Es una universidad muy humana. Entonces, siempre quieren que estés. Así no tengas como estés, una vez que estás aquí, venga, acompañamiento, acompañamiento estudiantil. ¿Cómo podemos ayudarle? Por aquí, por acá. Tú estás aquí en la universidad en todo. Básicamente te pasas el día aquí. Bueno, además del Consejo Estudiantil, también soy el representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. También estoy en el comité de currículo de mi programa. Un 60-40 a la universidad porque logré entrar a la empresa Descansa como asistente del director comercial. Entonces, paso trabajando allá y pues también acá en la universidad en la academia. No, estás en todo, sos omnipresente en toda parte. Bueno, Luis, te hago una pregunta. ¿Qué habilidades crees vos que tenés que te han hecho triunfar en estas carreras y en tu vida profesional y en este momento educativa? Yo creo que organizar el tiempo. Aunque a la universidad le proporciona las herramientas para poder organizar el tiempo. Dos, tener un objetivo, claro. ¿Cuál es tu sueño más loco de tu carrera? La carrera y la universidad son muy empresariales. Yo creo que ese es el plus más grande que tiene ICESI. Estoy trabajando en un proyecto empresarial, un proyecto, un emprendimiento. Me veo ahí, me veo ahí trabajando. Como empresario. Vamos a hablar ya en materia. Tres materias que no te puedes perder de economía y negocios internacionales. No se vayan a perder introducir a los negocios internacionales. No solamente son teoría, sino que es como una constante comprobación. La segunda materia, cálculo diferencial. Cálculo diferencial porque abre el mundo a las aplicadas. Y por último, es una materia que ve todo el estudiantado. Por lo menos tenemos materia general. La habilidad que se desarrolla en esta materia, yo creo que es la que más nos sirve a nosotros como economistas y negocios internacionales. La materia es comunicación oral y escrita. La famosa COE. La famosa COE. Bueno, momento más wow de toda la carrera hasta ahora. Yo sé que estás en cuarto semestre, pero ¿cuál fue el momento más wow de todos? En la materia de negocios internacionales, como te digo. Yo entré a la materia de negocios internacionales y me digan que mi proyecto final es ir a una empresa. Es como que, uy, ¿cómo así? Yo pensé que solamente íbamos a escribir, íbamos a teoría, a enseñar. Nosotros elegimos Manitoba y dio la casualidad que nosotros fuimos a Manitoba y los que estaban en la instancia que nosotros fuimos eran egresados de Icesi. Ok. Como que ver mi primera experiencia real de cómo eso que yo estaba aprendiendo me iba a servir. Entonces, como que él me decía, mira, eso de la derivada, aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. Entonces, como que fue muy... Entraste al mundo empresarial y lo aterrizaste todo lo que has aprendido. Bueno, eso me pareció vanavilloso. Bueno, ¿qué ha sido lo mejor de estudiar en la universidad Icesi? Yo creo que lo mejor de estar aquí es que es un mundo muy diverso. Y como es un mundo muy diverso, lo mejor de estar aquí es hacer relaciones. O sea, aquí además de que vienes, te enseñan teoría, tú compruebas esa teoría, sales con relaciones. O sea, tú sales globalizado, por decirlo así. Sales globalizado en conocimiento y en contacto. Yo creo que lo mejor es eso, lo mejor que tienes en sí es eso. Bueno, contame algo que vos tenías en tu cabeza y te lo esperabas y no era así. De la universidad era que, no sé, que no tienes tiempo para nada. Con la universidad que tú entras, murió Luis Daniel. No se sabe Luis Daniel hasta cinco años. Pero pues no, porque tenés tiempo para hacer de todo. La verdad como que es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y de la carrera economista es igual a Excel. La carrera no es Excel. Yo creo que la carrera economía y negocio internacional es igual a pensamiento crítico. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente que está pensando, ¿será que economía y negocio internacionales es lo que yo quiero? Aquí encuentra no un solo mundo, que encuentra dos mundos conectados. Tú, aquí no tienes un destino trazado. Aquí tú, como hay ese famoso cliche, aquí tú puedes ser lo que quieres ser, aquí sí puedes ser lo que quieres ser. O sea, no es necesario pensarlo. Economía es. Me encanta. Luis, muchísimas gracias por sentarte aquí con nosotros, por contarnos de tu carrera. Me ha encantado poder conocer. Espero que todos ustedes allá se hayan decidido por estudiar economía y negocios internacionales. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.